Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hablar de la reflexión que han tomado desde Dragon Ball Legends para con nosotros, los usuarios del juego. Como sabréis, el miércoles recibimos la raid, esta misma que estáis viendo en pantalla. Una raid con una tienda repleta de golosas recompensas. Pero, ¿qué sucedía? Que para conseguir todas estas recompensas necesitábamos tener a altas estrellas a los nuevos personajes para conseguir esta moneda de la raid o muchas monedas de la raid. En el vídeo anterior donde os expliqué cómo funcionaba la raid, os di varios puntos negativos acerca de lo que fallaba en esta raid del cuarto aniversario, que quiero pensar que es algo excepcional por el hecho de ser el aniversario. El primer punto negativo es que en esta raid no tenemos el drop asegurado de la propia moneda de la raid, aunque sea una triste moneda como hemos tenido siempre. Los personajes deben tener bonus, claro, porque hay muchos ítems y algunos merecen mucho la pena, como son los Etapowers de LF, los Etapowers de Sparking, de Stream, que son de 100 hay que decir, y todo eso cuesta. Por lo tanto, entiendo que haya un bonus en ciertos personajes. Pero, lo que no gusta de esta parte es que un personaje, además de que es LF, tenga que estar mínimo a 6 estrellas normales para que te asegure el drop de la propia moneda de la raid, la cual deberían darnos en cada partida. Aunque sea una moneda, no te estoy pidiendo 5 ni 3, una moneda como mínimo en esta pantalla que estamos viendo aquí. No conseguiste recompensas. Hombre, sinceramente, está feo. Que no nos haya salido el personaje en LF, Goku Ultra Instinto Dominado en este caso, eso ya es suerte, porque, como sabéis, en mi caso he gastado muchos cristales y Goku Ultra Instinto Dominado no quiere hacer acto de aparición. Pero ahí ya no podemos hacer nada. Tenemos 3 personajes free to play, en este caso, Goku, Krilin y Tensian, que los llevo puestos de bench, para que nos dé también ese drop extra con la moneda de la raid, que cada uno de ellos nos va a dar 3 monedas si lo llevamos de bench. Eso ayuda, es bueno, pero no es suficiente. Luego, por otro lado, como os enseñé también en el vídeo anterior, hay mucha desproporción en la cantidad de monedas que nos puede dar Goku Ultra Instinto Dominado en la raid si lo tenemos de 2 estrellas rojas hacia arriba, respecto a lo que nos dan los demás personajes. Pasar de 10 monedas, como estamos viendo aquí, si lo tenemos 2 estrellas a una roja, a un drop de 50 monedas si lo tenemos a 2 estrellas rojas, es muy desproporcionado. Y es una locura para quienes no han tenido suerte, porque precisamente es eso, suerte. 25 quizás sería una cifra algo más sana, entre comillas, pero claro, como siempre, si queréis más fácil un nuevo evento tenéis que gastar cristales en un banner, que es precisamente por lo que ganan dinero. Eso nosotros ya sabemos a lo que venimos, a gastar cristales, a probar suerte y a conseguir el personaje, pero esta diferencia de monedas es muy exagerada. Es una casi obligación a tener el personaje a estas estrellas para tener no solamente el drop asegurado, sino incluso a sacar 50 monedas. Es mucho. Como he dicho, tenemos otros personajes, como son los free to play que nos ayudan, pero no es suficiente. Y eso por un lado, el drop desproporcionado con Goku 3 cinto dominado y el que no nos aseguren las monedas de la raid en ese propio drop. Pero aquí también hay que añadir que en esta raid no tenemos drop de Hoi Poise como hemos tenido en muchas raids anteriores. Y estos Hoi Poise para nosotros son una fuente importante para conseguir recursos, y al menos hubiera ayudado más o incentivado más en el farmeo de esta propia raid. Eso, por lo menos bajo mi punto de vista, habría ayudado más a que jugásemos la raid con un poquito más de alegría. Y dentro de este propio apartado, también debería haber monedas del cuarto aniversario, como en otras raids sí que hemos tenido drop de aniversario. Obvio, esta moneda del cuarto aniversario tendría un drop aleatorio, como son por ejemplo las gomas de borrar, pero si nos cae una moneda, ya por lo menos estamos sumando también para la tienda del cuarto aniversario, que nos estás pidiendo 400 monedas, que farmearse el cooperativo tampoco es sano. Y además de todo esto, otro punto que vi mal de la raid es que, además de no tener ese drop asegurado de moneda, no había ni siquiera misiones para conseguir unas monedas de la raid más, que ayudasen un poco a conseguir el ítem más querido de la tienda, los setup powers del EF. Y eso me pareció mal también. Unas monedas en las misiones siempre ayudan aunque sean pocas. Y eso también lo comenté en el vídeo anterior, que al menos unas misiones para conseguir unas monedas hubieran estado muy bien. Y si seguimos hablando de la moneda de la raid, en esta raid tampoco hemos tenido monedas en las misiones globales. Sí, nos han dado la moneda del cuarto aniversario en este apartado, pero siempre, cada vez que bajábamos cada barra de vida en raids anteriores, nos daban ese drop de moneda de la raid. Sí, si nos ponemos a los personajes y los tenemos a altas estrellas, vamos a ganar más monedas, pero hay mucho que comprar a un elevado coste. Es lógico esa proporción más draw para poder comprar esos ítems que tienen un alto coste, pero no es lógico que no den tampoco las monedas en los puntos de daño global por cada barra de vida que quitamos. Porque además, si bajamos hasta la parte baja, directamente ahora solamente nos vamos a estar llevando rare medals cada vez que quitemos una barra de vida. Y no hubiera estado mal que en lugar de estas 5 rare medals hubiesen sido 5 medallas de la raid. Es un plus. Y para rematar, los cristales, en lugar de tener los 1000 que hemos tenido en este tipo de raid en los puntos de daño individual y los 300 en las misiones, completando así los 1300 cristales con las 3 diarias que teníamos que hacer para conseguir esas misiones, pusieron 800 de esos cristales en la tienda a un coste de 460 monedas. Que en realidad es poco si jugamos un rato con ese drop, aunque sea con los free to play. Pero ya son 460 monedas que hay que gastar en esos cristales y no en otro ítem de la tienda. Unos cristales que deberían estar en este apartado, dentro de las recompensas individuales. Además, siempre desde el punto de que la persona que tiene 20.000 cristales no puede canjear cristales en tienda, lo que obliga a gastar en algún banner para poder canjear esos cristales. Así que, otro punto negativo más. Bien, explicados todos estos puntos negativos, una de las cosas buenas que tiene Legends es que, si algo está mal o recibe un feedback negativo por parte de la comunidad, han tardado simplemente apenas dos días en dar una compensación por todos estos puntos que acabo de mencionar. Y por eso me gusta este juego, porque dan siempre una solución a un problema. Por eso, claro que nos podemos quejar siempre con cabeza, porque la solución la tenemos. Y por eso, desde el día de hoy, desde el mismo reinicio del día de hoy, tenemos novedades en la RAID. Y lo vamos a ver en esta noticia que tengo ya aquí abierta, donde nos indican que tras todas estas opiniones recibidas, han hecho los siguientes cambios. Nos han puesto, en primer lugar, misiones de la RAID, se agradece y mucho, con una recompensa de mil monedas de la propia RAID, más 300 Hoi Pois, que no son pocos, insisto. Porque si los sumamos a los 300 que tenemos en la tienda, son 6 steps en total completos en los Hoi Pois. Y eso supone muchos ítems. Y por otro lado, en esta misma noticia, nos indican que han aumentado el número de Z-Powers de Sparking y de Stream en la tienda a 5 más de cada uno de ellos. Y este cambio, como digo, está disponible desde el día de hoy. Y si bajamos un poquito más en esta noticia, otro detalle más a tener en cuenta es que, para poder hacer más fácil el farmeo y la obtención de estas monedas, han ampliado la duración de la RAID del cuarto aniversario hasta el día 22. La RAID finalizaba el miércoles día 15 a las 8 de la mañana, hora del reinicio, pero la ampliamos hasta el día 22, hasta el miércoles 22. Así que se agradece y ayudará mucho a que podamos conseguir muchos más ítems de la tienda, sobre todo a las personas que no tengan esos personajes a altas estrellas y solamente estén jugando con los Free to Play, que hay que ponerlos, como indico, todos en el banquillo, porque suma. Y venimos aquí a la parte de las misiones para comprobar que sí, ya tenemos estas misiones con las 1000 monedas y los 300 hobby poids. ¿Y qué vamos a tener que hacer para conseguirlo? Simplemente tenemos que ganar 25 veces jugando en la RAID. Muy fácil y esto lo hacemos en un ratito de nada. Así que me contáis cómo vais a recibir estas 1000 monedas, que seguro que a muchos os va a gustar esta recompensa. Y como he dicho, en la tienda también tenemos ese aumento en los Setupowers de Sparking y de Extreme. No en los LFs, tranquilos. En eso no vamos a tener un aumento. Pero ojo, porque estos Setupowers son de 100. Así que antes teníamos 500 Setupowers de Sparking, hemos pasado a 1000. Y de 1000 Setupowers de personajes Extreme, hemos pasado a 1500. Son muchísimos, así que bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros una vez que ya han implementado estos cambios debido al feedback que les ha llegado de nuestra parte? Simplemente farmear. La RAID la tenemos extendida hasta el día 22, así que a jugar y a conseguir monedas de la RAID, aunque sea con los personajes Free to Play, que seguro que podéis rascar muchas monedas. Y antes de finalizar el vídeo, cambiamos totalmente de tercio porque tenemos aquí anunciada una noticia de última hora, como estáis viendo. Como bien sabéis, la película Dragon Ball Super Super Hero tendrá su estreno mañana en los cines de Japón. Así que vamos a tener nueva colaboración con la película. Y a partir de mañana, solamente por este estreno, vamos a recibir 500 cristales. Si hacemos el login en nuestra gift box, nos van a repartir estos primeros 500 cristales. Pero no solamente quedamos ahí, porque a partir de mañana vamos a tener también un nuevo login bonus, disponible hasta el día 21, donde cada día nos van a dar 50 cristales, 10 gomas de borrar y un cascabel de oro. Eso cada día del login bonus de esta nueva colaboración con la película. Por lo tanto, harán un total de 1000 cristales entre el login bonus y el regalo que tendremos mañana por esta nueva colaboración con la película Dragon Ball Super Super Hero. Y ahora ya sí, despedimos el vídeo con esta noticia un poquito más amable. Me contáis en los comentarios qué pensáis acerca de la compensación de la raid y, por supuesto, cuáles son vuestras ganas de recibir esta película. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y en la descripción os recuerdo que tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!